Mi monstruo Por eso es que a veces voy del revés De coleccionar traspiés Quería que lo supiera Si siento miedo o vergüenza De un hombro y me escondo Y observo los daños a salvo en el fondo Lo sé, anoche ni me acosté De nuevo arruinó la fiesta Con otra mala respuesta Yo me he perdido Estoy buscando Me he perdido Estoy buscando Mi monstruo y yo Solo estamos jugando Yo me he perdido Estoy buscando Me he perdido Estoy buscando Mi monstruo y yo Solo estamos jugando Si algo va a amar, me dice que tiene un plan Y sabe cómo actuar, allí donde no me atrevo Es la mitad, que no teme no gustar No sabes de qué escapar, no le he visto tener miedo Tal vez lo parezca, no quieres ser mal Se siente fatal por el caos provocado Peor, está cada vez peor, me tiene muy preocupado Desde hace un tiempo no vienes y llamo Yo no me he perdido, estoy buscando, me he perdido, estoy buscando Vimos que yo solo estamos jugando Yo no me he perdido, estoy buscando, me he perdido Estoy buscando, mi monstruo y yo solo estamos jugando Muy buenas tardes a todos Que no, que yo no me he perdido 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 Yo me he perdido, estoy buscando, me he perdido, estoy buscando Mi monstruo y yo solo estamos jugando Yo no me he perdido, me he perdido, me he perdido, estoy buscando Mi monstruo y yo solo estamos jugando Yo no me he perdido , me he perdido, estoy buscando Que no me he perdido, estoy buscando Quiero que no, que yo le enrique Quiero que no me he perdido Dale,geria aquí Dile, pueda pul